Las ganas siempre es lo más importante de todo. El deseo, ¿no? No la esperanza, ¿viste? La esperanza es esperar que pase algo. No pasa nada con la esperanza. También es muy importante que no se genere una situación de decir esto, mirá, en la NBA o en la selección argentina o en este equipo de la liga, hay presupuesto y hacen esto. Acá no se puede hacer nada. No, siempre se puede hacer adaptado a las realidades que te tocan. Todos empezamos desde lugares parecidos. Nadie empieza desde la élite o desde el alto rendimiento. Entonces, lo importante es hacer el trabajo que te toca en cada momento como tu trabajo siempre es el más importante del mundo y es tu pequeña obra de arte. Y la capacitación es constante y el deseo y la dedicación antes o después siempre traen resultado. Para sentirte pleno trabajando con el deporte no hace falta que sea televisado o que sea la tapa de los portales de los medios deportivos. Las mayores satisfacciones que se obtienen en el deporte son en el vestuario con tus compañeros, cuando vos te propones un objetivo y trabajás para cumplirlo y diste todo antes y durante para poder hacerlo. Esas son las satisfacciones más grandes que se tienen en el deporte. Después, a veces se sobredimensiona mucho cuando se cuenta en un medio de comunicación y normalmente el deporte busca un culpable de la derrota o un héroe de la victoria, pero la realidad que lo más lindo de todo es el recorrido y es el poder hacer lo que te gusta. En cuanto a las carreras relacionadas con el deporte, me parece que lo que ofrece la universidad es un salto de calidad, es poder profesionalizar la gestión deportiva, darle otros contenidos y unas herramientas actuales que permiten profesionalizar la gestión deportiva, que creo que es la materia pendiente del deporte en toda la Argentina. El deporte tiene un altísimo contenido de vocación y de pasión, darle la profesionalización es el próximo paso para hacerlo mejor. Entonces me parece excelente que puedan ofrecer eso a la gente que se dedique al deporte en toda la región. Me parece que otra vez Rafaela está por arriba del promedio de las cosas que suceden en nuestro país y tiene una ventanita que es una bocanada de aire fresco, que celebro y lo felicito y me encanta lo que están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!